Estaba el Harle Medina, estaba el Capi Ramírez Perales y está Nacho Ambrís dando indicaciones. Sí, me parece que demasiado sufrimiento para tener un jugador de más en el terreno, aunque todavía tienen esta oportunidad. A ver, aquí el fideo para Brian, se queja de una vuelta, se queja de un jalón. El árbitro afuera del área lo observa e indica que esto es penalti. Penal, penal, penal para los diablos. Y así con esta oportunidad va a venir precisamente para Camilo Zambezo la oportunidad de hacer el tercer gol en este partido. Nuevamente se ofrece en el apoyo el fideo Álvarez y a la media vuelta identifica la línea de pase. Ya lo había hecho en dos oportunidades desde que ingresó a la cancha, trazo filtrado de manera sensacional. Factor sorpresa que vuelve a ofrecer Brian Angulo y se ve obligado a cometer la infracción Ismael Gobea. Yo estoy seguro que algún árbitro en esa diversidad de criterios que ofrece el fútbol mexicano, algún árbitro, esa la consideraría una posibilidad manifiesta de gol, porque ya estaba prácticamente de frente a la portería. Sin embargo, para el árbitro central en este compromiso, no lo es. Pues ahí Camilo con la responsabilidad de hacer el décimo cuarto gol de los diablos en este torneo. Ramos Palazuelos mandando a todo mundo afuera del área. ¿Tiras a la derecha del portero o a la izquierda del portero? A la izquierda del portero. A la mano izquierda. Vamos a ver. Ahí está Zambezo. Los movimientos. Va a venir el tiro. Gol. Gol. AT&T 5G innovación con propósito. Así se cierra entonces la tarde, señoras y señores. Aquí en Toluco con la victoria 3 a 1 del Diablo sobre los Cholos. Con enorme categoría, convirtiendo su segundo gol en lo que va de la campaña, engaña al guardameta Llano a Tanorosco. La pelota termina ingresando prácticamente pegado al poste contrario y así ahora se pone el sello definitivo a esta victoria, lo que le veníamos reclamando al equipo de Toluca desde hace algún tiempo. Sin mayor complicación, Juan, el momento en que Camilo Zambezo vino y cobra el tiro penal. Se terminó el partido general. Sí.